Piratas de Campeche se queda con el último juego de la serie ante Guerreros de Oaxaca En una muy buena salida por parte de Francisco Campos, quien se mantuvo en la loma de los disparos por espacio de seis entradas completas recibiendo un solo imparable y dos carreras, puesto que ese batazo fue un doblete productor de Luis Rodríguez quien en la parte alta del tercer capítulo ponía arriba a los bélicos en la pizarra En el cierre de este tercer episodio, respondieron los piratas con cuadrangular panorámico de Liceo Aldazaba el cual remolcó tres carreras de un solo swing Con ese parpadeo por parte de Sergio Lizarraga, le bastó a los campechanos puesto que después de ese tercer inning, se colgaron solo roscas en la pizarra la cual terminó favoreciendo a los dirigidos por Lino Rivera para llevarse el de la honra y de esta manera, mantener las esperanzas de buscar un puesto en el playoff Por su parte, los guerreros de Oaxaca vuelven a dejar ir la oportunidad de jugar para 500 de porcentaje y ahora quedan con récord de 39 triunfos por 41 derrotas Desde este viernes, el Che Rey y sus muchachos se preparan para recibir en serie de cuatro juegos a los delfines de Ciudad del Carmen en el Parque Vasconcelos La tribu zapoteca deberá aprovechar la localía si es que quiere mantener sus aspiraciones de postemporada puesto que tanto Pericos como Olmecas se alejaron y los delfines le están pisando los talones a guerreros en esa quinta posición Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez